Son momentos de unidad, así lo entendieron los manifestantes que apoyaban el paro nacional en Sabana de Torres. Tanto quienes protestaban como los uniformados de la policía decidieron enviar un mensaje muy directo al país, basado en la unidad, la paz y el respeto por todo y por todos. Quisimos hacer esta actividad para dar un mensaje a todo el país, para disminuir los índices de violencia, para que abracen a nuestros policías, para que las comunidades se unan y la violencia disminuya en nuestro país. Estamos en una actividad integrados con la comunidad para que la protesta no sea violenta, completamente pacífica. Cabe resaltar que la fuerza pública expresó que no era justo, que por unos pocos pagaran a las grandes masas que pacíficamente salían a protestar. Todos nuestros policías puedan cumplir con su función y ser agredidos físicamente y verbalmente, para que la comunidad pueda protestar en forma pacífica y pueda cumplir con su derecho a la protesta. Sabana de Torres es un territorio de paz, donde la comunidad y policía disfrutan de un partido de fútbol, mientras un sector sigue protestando y el otro garantizando la seguridad.